de la actividad apostólica y de la presencia en la Iglesia y en el mundo. Para ello hemos invitado a dos profesores, a don Salvador Pieninó, a quien ahora os presentaré, y a la profesora Nuria Calduch. Ambos, fundamentalmente, los hemos invitado porque han estado como expertos en el sínodo y en toda su preparación, como teólogos expertos en el tema. Él dará dos conferencias, una esta tarde, centrada en ver cómo la Palabra de Dios, qué valor de la Palabra de Dios, qué sentido tiene para la vida cristiana, y mañana cómo hacer que sea el alma de la liturgia, o cómo pista para hacer que sea el alma de la liturgia. Y la profesora Nuria Calduch nos hablará sobre la lección divina y su práctica, que, como sabéis, es una de las concreciones que propone el proyecto pastoral de este año, las prioridades. Para mí es una alegría presentar y un honor al padre Salvador Pieninó, de la diócesis de Barcelona, que es catedrático de Teología Fundamental y de Eclesiología en la Facultad de Teología de Cataluña, en Barcelona, y desde el año 1992, profesor de Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hombre vinculado a las instituciones universitarias catalanas, es presidente de la Fundación Universitaria Blanquerma de la diócesis de Barcelona y secretario del Patronato de la Universidad Ramón Llull, a partir de su fundación en el año 1989, y cofundador de la Jornada de Profesor de Teología Fundamental y Eclesiología de España y Portugal. Desde el año 1995 hasta el 2000, fue miembro de la Comisión Pontificia Teológico-Histórica del Gran Jubileo y del Comité Científico para el Congreso sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II del año 2000. Ha sido, como he dicho antes, experto teológico nombrado por el Papa para el sínodo del que hoy nos va a hablar. No es solo un hombre del mundo de la ciencia, con muchas publicaciones, y lo digo porque aquí estamos fundamentalmente personas de las asociaciones y movimientos. Él ha sido confundador y conciliario general del Movimiento de Universitarios y Estudiantes Cristianos de Cataluña y Baleares del MUEC, afiliado a la JEC y MIEC Internacional, desde el año 1974 al 1988. Y continúa trabajando con los movimientos. Publicaciones tiene muchísimas, tiene más de 20 libros, bastante más de 100 artículos especializados, todos en el ámbito fundamentalmente de la eclesiología y de la teología fundamental. Quizá destacar algunas obras porque están en castellano y podréis gozar leyéndolas. Una es La Palabra de Dios en los Libros Sapienciales, que es su tesis doctoral editada en Barcelona. Y los dos manuales más significativos suyos que lo han hecho, es decir, es algo que en este mundo de los libros católicos no se explica. Uno es el de Teología Fundamental, da razón de la esperanza, que en un libro religioso va por la séptima edición, cuando no se suele vender ni la primera nunca. Y, por supuesto, y traducido al italiano, donde va por la cuarta edición en italiano. Y otro manual sobre la eclesiología, la saclamantialidad de la comunidad cristiana, editado en Salamanca en el 2009, que es reciente, y ya va por la segunda edición, traducido también al italiano. Tiene otro libro sobre la revelación, un comentario de la de Iberbun, y algo que yo creo que a nosotros, a los que estamos menos especializados en este tema, nos puede ayudar mucho, que es una introducción a la eclesiología, que va por la séptima edición, en la editorial Estella, de la que hay traducción italiana, portuguesa, polaca, y no sé si me he dejado alguna atrás. Ha colaborado en muchos diccionarios, y desde luego los artículos más sólidos que yo he leído hasta ahora sobre esta exhortación, lo ha escrito y lo ha publicado en fase, en seminario, en la revista española de Biblia, y ahora saldrá en un gran comentario que está haciendo la Pontificia Universidad Gregoriana. Es la razón obvia por la que se le ha invitado. Pero hay algo que a mí me parece que más, y es que está siendo el maestro de los teólogos nuestros en Roma. Una cosa que yo te agradezco, Salvador, por tu preocupación, el cuidado, no sólo porque es el director de la tesis de uno que se acaba de doctorar, de Rafael Vázquez Jiménez, una tesis brillantísima, sino de los dos próximos doctores, y porque incluso aquellos que no son alumnos tuyos me consta de tu preocupación, de tu cercanía, de tu apoyo, y eso cuando se está en Roma haciendo el cura 25.202, sin nombre propio, es muy de agradecer. Muchas gracias, Salvador, por aceptar la invitación, y gracias a todas las asociaciones y movimientos por vuestra respuesta y por haberlo acogido como parte de vuestro programa formativo del año. Intentaré ponerme de pie a ver si os veo y si se oye. El problema es este, porque quedamos muy lejos, ¿no? A ver, si no se oye, me sentaré, me sentaré, porque esto no da... Pero me sabe mal porque ustedes que están allí debajo es siempre un poco pesado. Bien, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy agradecido de la invitación de Gabriel y de estos amigos malagueños de tantos años en Roma y de otros trabajos. Mi interés sería hoy y mañana intentar presentar, como también pone el plan pastoral de la diócesis que el obispo me ha entregado y pone como tercera prioridad precisamente esta cuestión de la palabra de Dios y comenzar a plantear la cuestión. ¿Por qué damos importancia a los católicos a la palabra de Dios? Porque uno dirá, si conoce un poco la historia, uy, son los protestantes los que saben la palabra de Dios. Si conocemos a algún protestante bueno, se sabe de memoria el Evangelio y nosotros normalmente no lo sabemos. Sabemos con una larga tradición que desgraciadamente hizo que el mundo católico no leyésemos tanto la Biblia, no la conocemos ni de memoria, por toda una historia que sería muy larga de explicar y que ahora no es la verdad, pero es verdad que la tradición católica le ha costado porque tenía miedo de interpretar mal la palabra de Dios, los evangelios, la Biblia. Y fue el concilio Vaticano II hace, el año próximo hará 50 años, estamos ya 50 años de su celebración, que con aquello que Juan XXIII tan encantadoramente decía, nos hemos de poner al día, achornamento, nos hemos de poner al día, y una de las cosas al día es ver algo que no es protestante, leer la palabra de Dios, es cristiano. Y durante siglos los cristianos todos habían leído la palabra de Dios y por ciertas dificultades, porque no se interpretaba bien los católicos, quedamos un poco al margen, solamente dando importancia a los sacramentos. El Vaticano II hace diversos documentos, 16 documentos, pero hay cuatro más importantes que se llaman constituciones y hay dos aún más importantes de estos cuatro, porque se llaman constituciones dogmáticas. Si oye, oyen ustedes allí abajo, quiero decir, mal, pues habré de sentarme, pero me sabe mal porque, pues me siento. Si no lo oíen bien, lo sentamos. Porque es prioritario oírlo, ¿no? Aunque, como soy hijo de maestro, estoy acostumbrado a que no solamente se hable como el micro, pero mis padres y mis abuelos y mis hermanos son maestros, saben, siempre mi padre me decía lo importante es el gesto, no solamente la palabra. Bueno, pero ya nos entendemos. Bien, hay un documento de los cuatro más importantes que se llama Constitución Dogmática, que es el dedicado a la Iglesia y otro dedicado a la palabra de Dios. Y en este documento de la palabra de Dios hay un redescubrimiento del valor que tiene para los cristianos y para los católicos, porque, claro, el Concilio Vaticano II era un concilio para los católicos, de reencontrar este sentido. Y es a partir de hasta 50 años que empiezan estos cursos que seguro que en parroquias, en los centros, de Biblia, de conocimiento más, de movimientos que leen mucho la Biblia. O sea, hay un crecimiento muy importante, en general, de conocimiento de la Biblia. Pero hay también la constatación que cuesta, que aún no todos los católicos leemos suficientemente la Biblia. Y por esto, el Concilio también creó otra cosa para poder ayudar a actualizarse constantemente. Sabéis que el Concilio Vaticano II, en la Constitución, cuando habla de la Iglesia, dijo, no podemos hacer concilios cada año, cada dos años, cada cinco años, no se puede hacer. Entonces creó el Papa Pablo VI lo que se llama el Sínodo de los Obispos, que se reúnen cada tres, cuatro años. Sobre un tema, él convoca unos representantes del Episcopado de cada Estado, de cada nación, y miran los temas que le esperan a ellos, a los obispos, más importantes. Y en esa consulta para el Sínodo del 2008, salió como tema más importante, que se daban cuenta a los obispos de todo el mundo, que era el tema de la Palabra de Dios, de cómo ayudar más en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestra vida espiritual, a leer la Palabra de Dios. Y por eso, el Sínodo del 82, es todo un mes precioso, yo tuve la experiencia, 253 obispos reunidos, 43 expertos, y era de los expertos que ayudábamos a nuestros obispos a redactar temas, a hacer resúmenes. Había unos cuantos observadores, había también 50 laicos y laicas observadores, y también de otras religiones, reunidos con el Papa. Además, con un Papa, como el actual, que sabéis que era profesor de este tema. Él fue muchos años profesor en Múnich, en Regensburg, precisamente de la Palabra de Dios, de la teología fundamental, por tanto, no solamente como Papa le tocaba, sino se veía cuando hablaba, que era su tema, estaba atentísimo, porque era tema que él ha trabajado, ha escuchado, ha escrito, tanto en ese sentido era un privilegio ver que él estaba muy al caso, no solamente por su función como Papa, para cualquier tema eclesial, sino porque particularmente el tema de la lectura de la Palabra de Dios es un tema central y él lo conoce. Y en ese sentido, por tanto, el sínodo es un lugar que confluyen vuestro obispo, los obispos españoles, pues hicieron también los centros de estudios, todos enviaron propuestas a Roma y a los obispos, en este caso españoles, que había representantes, para que pudiesen intervenir y escuchar un poco lo que pasa en nuestras diócesis para tenerlo presente. Por ejemplo, comenzamos el sínodo con una panorámica mundial de la lectura de la Biblia que se hace en Europa, que se hace en Latinoamérica, que se hace en África, en Asia, un poco para tener esta cuestión. Y allí vimos las grandes dificultades y los grandes desafíos de este mes intenso, encerrados todo el día desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, trabajando en grupos, trabajando en plenaria, con el Papa siempre presente en las plenarias, y allí se trabaja para terminar con unas propuestas finales, que además se votan por dos terceras partes. Si no hay dos terceras partes, no son válidas los procesos. En ese sentido, una democracia muy bien estructurada. Entonces había también pues intentar que se le hiciesen unas propuestas. Y estas propuestas son las que se dan al Papa y el Papa después redacta con la ayuda de todo un grupo de teólogos y obispos el documento que es el que hoy hemos de presentar. Que sabéis, como siempre se pone con una palabra latina Verbum Domini, la palabra del Señor. Que es al cabo de unos dos años salió este documento que es un poco largo, es la única crítica que se puede hacer. Pero esto es menor, somos ya mayores para leer cosas largas, ¿no? Aparte de que es un libro que se puede leer por trozos y no pasa nada, no se pierde. Por ejemplo, cuando uno es monitor de liturgia que tome la parte de liturgia y otro día ya leerá lo otro. O cuando uno se dedica a los cantos o se dedica a la lección divina es un trozo que se puede leer solo. Lo digo para no desanimar, es decir, porque el principio es verdad, que es un documento teológico un poco alto, no difícil, pero un poco superior, la primera parte. Era precioso, además, en este encuentro solamente para subrayar, había toda la, había también, hubo un encuentro precioso con los ortodoxos, porque también se invitaron a los no católicos. Y entonces, en la Sistina, en la capilla Sistina, que no había turismo, cosa importante, porque siempre hay tanto turismo que así no se puede ver, ¿no? Se hizo un encuentro de la sesión en la que habló el Papa y el patriarca ecuménico de Constantinopla, que es el jefe, podríamos decir, de la iglesia ortodoxa, no católica, explicando él lo que hacen los ortodoxos para leer la Biblia. Es decir, que hubo, evidentemente, todos esos aspectos que serían muy interesantes y que fue una vivencia extraordinaria para poder compartir. Aquí también hubo intervenciones importantes de nuestros obispos, etc. Pero entremos ya más directamente en la verbum domines, es decir, el documento final que tenemos actualmente y que nos da un poco el precipitado, podríamos decir, de lo que se trabajó, o sea, un poco es un intento de que nuestra iglesia, aunque sea tan grande, pueda tener lugares en que se escuche la voz de las realidades concretas. Doy un ejemplo, esta mañana explicaba, el primer día, cada continente explicó, pero el más espectacular de todos fue los latinoamericanos, como siempre pasa con su gracejo, pero además con su realidad. Se levantó, el obispo que hablaba en nombre de los latinoamericanos, que era un peruano, y dijo, nosotros, la iglesia latinoamericana, hasta hace 10 años, éramos el 48% del catolicismo. Silencio. Desde hace unos 10 años, progresivamente, hemos perdido este 48%, somos el 44%, pero no como ha pasado en otros países que ha sido porque la gente ha dejado la fe. No. Este 4% se han ido a las sectas. fundamentalistas. Silencio. Y entonces explicó, y ya les explicaré, entonces lo hacía con el gracejo latinoamericano, que a mí no me sale, pero ya lo entenderán. Dice, sí, me viene una señora, padrecito, claro, usted explica que los siete días son simbólicos, es una manera de explicar la creación, que es una manera para explicar cómo Dios creó, y yo me quiero ir a aquella iglesia que me dice, no, 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 los siete días son siete días. No es ningún símbolo. Y claro, el Papa, aunque me gusta mucho, pero dice que es simbólico de los siete días. Yo, como la Biblia dice, siete días, me voy con los de los siete días. Silencio. Silencio, ¿por qué? Y al final volvió a hablar este y dijo, a pesar de todo, después del sínodo, no hemos acabado de solucionar esa cuestión. Porque entonces se levantó el cardenal de Boston, no le tocaba, pero un cardenal siempre puede hablar, aunque sea tres minutos, porque ahí estaba todo muy regulado, ¿eh? Y dijo, perdón, es que es una cosa muy importante, he de decir que esto no solamente pasa en Latinoamérica con gente sencilla, y es decir que en Norteamérica hay gente hasta de grandes estudios de física, de biología, casi de nobles que también creen en la lectura fundamentalista de la Biblia. Realmente sí. Bueno, lo explico como pequeña anécdota, pero ya pueden entender ustedes que en ese contexto comenzó el sínodo. Tanto, y eso también nos interesa a nosotros, gracias a Dios aquí en España no tenemos tanto el tema fundamentalista, ¿eh? Es verdad. Pero sí que hay un desafío muy serio de lectura seria de la Palabra de Dios. Y entremos ya más concretamente en el documento. El documento tiene tres grandes partes fáciles de escribir que lo hacen a partir del prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Ya me pueden oír? ¿Ahí detrás, sí? Si hay algún problema hagan como que no hacen así. Sí, por favor. El prólogo de Juan. La primera parte es Verbum Dei, la Palabra de Dios. Una primera parte que es la parte más teológica y que a los que estudiáis Instituto de Teología y Ciencias Superiores os aconsejo que lo leáis con profundidad y a los otros que no pero también merece la pena. Es la parte un poco más no difícil pero un poco más superior diré algunas cosas porque creo que allí hay algunas cosas. Tanto, primera parte ¿qué es la Palabra de Dios? El título es Verbum Dei, la Palabra de Dios. Segunda parte y esta ya nos toca más Verbum in Ecclesia la Palabra en la Iglesia cómo se ha de interpretar sobre todo en la liturgia por ejemplo. Y hay un Bademecum muy interesante del cual hablaremos mañana si Dios quiere un Bademecum concreto de cómo en nuestras celebraciones parroquiales en nuestras comunidades deberíamos tener en cuenta el tema de la Palabra de Dios. Y un tercer capítulo final Verbum Mundo la Palabra de Dios en el mundo cómo la Palabra también ayuda a los pobres cómo ayuda a los problemas del compromiso cómo ayuda a los problemas de ecología o sea un poco cómo la Palabra no se queda cerrada en las iglesias sino que tiene una presencia en el mundo. Esos tres grandes bloques yo diré algunos puntos y al menos os daría un poco de ganas de poder leer el texto que aunque es un poco largo tengáis paciencia porque se puede leer ya digo sobre todo la segunda y la tercera parte entiendo que la primera que es excelente pero allí se nota nuestro Papa nuestro Papa es un profesor un profesor alemán muy claro no siempre los alemanes son claros seamos claros muy claro pero muy reflexivo han visto que siempre sus intervenciones son muy finas porque también claro conviene tener ideas claras si no hay ideas claras después al final la práctica y en este sentido el Papa tiene muy claro que en nuestra iglesia en el momento actual convienen también ideas claras además de prácticas claras porque si no hay ideas claras bien pues esta primera parte subraya los elementos que deberíamos tener y cuáles son estos elementos que a mi parecer nos pueden ayudar hoy aquí en esa grande asamblea que es una gozada ver toda la gente que estáis esto para un conferenciante no es cosa cualquiera Javier que es lo siguiente primero de todo atención cuando decimos palabra de Dios siempre pensamos en la Biblia mucha gente cuando me nombraron Papa este honor un privilegio de poder ser experto bueno ya podrás estar en el sínodo de la Biblia yo no primariamente no es el sínodo de la Biblia es el sínodo de la palabra de Dios hombre ¿qué quedamos? porque la palabra de Dios por excelencia es Jesucristo el sínodo dice en el número 7 un texto precioso que conviene tener presente no citaré muchas cosas pero lo podéis apuntar dice que la el cristianismo no es una religión del libro aunque tenemos un libro muy importante el cristianismo no es una religión del libro sino de una persona que es Jesucristo que nos ha dejado un libro obviamente lo digo por esto porque es un tema también actualmente en el diálogo interreligioso cuando nos encontramos con los musulmanes sobre todo más con los musulmanes pero también con los judíos a veces se hacen oraciones conjuntas bueno aquí nos pondremos las tres religiones del libro yo me niego absolutamente los cristianos no somos aunque tengamos un libro excelente como la verdad una religión del libro así como un musulmán tiene el Corán o como un judío tiene la Torah del Antiguo Testamento es diferente ¿por qué? porque el cristianismo creemos que hay que el centro es una persona es una persona que el mediador todos creemos en un mediador Mahoma era un mediador Moisés era un mediador de los judíos Jesucristo era un mediador pero Jesucristo es más que un mediador más que un profeta como Mahoma o como Moisés es además la plenitud nos dice el concilio es decir él es el hijo de Dios encarnado es el mediador que es centro de la revelación nunca un musulmano dirá lo correcto que Mahoma es el centro de la revelación no nunca un judío dirá que Moisés es el centro de la revelación en cambio en cristiano si queremos que el centro de nuestra fe es Jesucristo que nos lleva a Dios evidentemente no que nos quedamos tanto aquí hay un tema que se ha de cuidado pues el cristianismo es un ismo no no es una persona esto es un subejado importantísimo ya lo sabemos estoy repitiendo cosas que seguro conocéis pero que el sínodo quiso subrayer por eso dice que se ha de hablar de una manera analógica es decir de la palabra de Dios hay diversas maneras de considerar la palabra de Dios y que por excelencia el analogado principal que se dice técnicamente es Jesucristo la palabra sabéis que tres veces San Juan o mejor la literatura ojanea dice que Jesús es la palabra de Dios es a partir de él que todas las palabras del antiguo del nuevo testamento tienen sentido y esto lo digo porque después como nos interesa para el plan pastoral que tenéis y para el trabajo atención toda lectura de la Biblia cristiana uno puede leer en la biblioteca la Biblia como lee el Corán o como lee el más sustitipado cualquier pero si lo lee como creyente en un grupo de revisión de vida en un grupo de lectura creyente en un grupo de lección divina en una revisión de cáritas en un consejo pastoral evidentemente en una celebración litúrgica la lectura creyente lleva a Jesucristo el antiguo testamento nos anuncia a Jesucristo el nuevo testamento nos refiere a Jesucristo y por esto Jesucristo es la palabra y ¿sabéis qué dicen? que es el segundo punto del texto un poco sorprendente y que es una formulación muy del Papa actual nuestro que nadie decía hasta ahora implícitamente sí pero explícitamente no la cristología de la palabra 11, 12 y 13 cristología de la palabra quiere decir que el punto de referencia no es la Biblia sino Jesucristo esto quiere decir el primer punto es Jesucristo la cristología digo cuando lees por eso entiendo que hasta un cura esta mañana decía hombre pero es un poco complicado sí porque uno la primera vez que lee cristología de la palabra pero ¿qué es esto? quiere decir eso que la palabra tiene por punto de referencia Jesucristo y por tanto toda esa dimensión de persona o sea él es la palabra que se ha hecho carne esto quiere decir la palabra de Dios y por tanto esa dimensión profunda del centro pero cread que hay también un tema muy bonito en el número 12 de la Perbum Domini que también es un poco difícil pero ya veréis intentar explicarlo fácilmente cuando el Papa recuerda fijaos que muchos padres de la iglesia antiguos y teólogos ¿sabéis cómo decían a Jesús? el verbo la palabra abreviada la palabra abreviada que interesante San Agustín cuando estaba allí en Cartago y había tanta gente que no creía nada no sabía leer la Biblia porque no sabían leer decía no os preocupéis si sabéis quién es Jesucristo ya tenéis en vuestro corazón la palabra de Dios abreviada esto es muy interesante para la catequesis los que se dediquéis a la catequesis es decir primero de todo la palabra abreviada quiere decir primero Jesucristo y esto ya es el máximo no primero saber muchas cosas de la Biblia mejor si se saben pero el verbo abreviado y San Francisco de Asís le reñía a sus no prediquéis tanto tantas palabras verbum abreviatum lo decía en latín palabra abreviada pienso que también esto tiene una función como pastoral y de nuestros grupos de acción católica o de postulado seglar o de reflexión cristiana para decir y esto lo subraya tanto es un texto precioso para decir hasta en un momento actual de crisis de la fe de lo que cuesta transmitir la fe a la gente joven o de gente que lo ha dejado como podemos que es lo primero que hemos de anunciar que es una palabra aunque sea breve en ese sentido quiere decir que el centro de la fe es esta palabra breve otro punto importante de esta reflexión es un tema también dedicado de la inspiración y de la verdad de la escritura esto que planteaba este obispo latinoamericano para decir bueno pero la biblia la biblia como como se debe entender es decir que uno de los textos más duros de la verbum domini que está un poco adelante en el número 44 quizás es un lugar donde parece que el papa no esté enfadado pero casi porque también tiene derecho a estarlo no no podéis entender o sea decirlo así que es enfadado en este sentido no pero no no lo interpretéis de esta manera no lo interpretéis de esta manera porque esto la biblia no es esto cuando en el número 44 dice que la biblia no es un dictado no es palabra por palabra pero uno dirá ah entonces como se ha de entender él va contra lo que se llama la lectura fundamentalista a veces que hemos oído de alguna vez de los testimonios de Jehová los testigos de Jehová otras o sea con todo el respeto con toda la gente pero no solamente ahora en el momento actual también hay cristianos que a veces esta lectura fundamentalista esto de los siete días es decir pero de alguna manera es un texto muy duro para decir hombre no no habéis entendido nada ¿por qué? porque nosotros tenemos una comprensión de la palabra de Dios ¿por qué decimos palabra de Dios después de proclamarla en la Eucaristía? a las tres lecturas porque decimos que es palabra inspirada de Dios no es una palabra cualquiera no es una palabra que alguien se ha inventado sino que es una palabra que la iglesia considera que tiene inspiración ¿qué quiere decir? que es Dios mismo que la ha iluminado para que tenga un estatuto especial es palabra diferente de una palabra muy bonita que hemos escuchado de un poeta o de un padre o de un teólogo o de un... no es palabra de Dios ¿por qué es inspirada? inspirada quiere decir que Dios la le ha dado sabéis que todas las grandes religiones tienen un libro sagrado inspirado también el Alcorá el Corán es considerado inspirado por Dios por Mahoma como los cristianos en este caso estamos unidos católicos y protestantes y ortodoxos ¿qué queremos decir cuando se habla de inspiración? recordad seguramente lo sabemos la manera que normalmente entendemos inspiración es que no hay ningún error es verdad es decir que sabemos que en la palabra de Dios no hay error y esa es la forma en la cual se ha planteado y se plantea ah por tanto no hay error pero claro las definiciones negativas sabéis que no acaban de ayudar siempre a comprender las cosas y el concilio Vaticano II en la Dei Verbum 11 es un número que os aconsejaría muchas veces los que hacéis catequesis o tal para explicar o dais clases de religión para explicar bien explica qué quiere decir la inspiración que es palabra de Dios dice ¿qué está en la Biblia? la verdad la verdad sin error por la causa para nuestra salvación o sea es una forma positiva no negativa ah Biblia inerrante por nada es inerrante no lo que hay en la Biblia es la verdad para la salvación y esto es verdad no hay error ¿qué quiere decir esto? que no hemos de buscar en la Biblia verdades históricas antropológicas biológicas porque no son el objeto primero de la palabra de Dios sino la palabra de Dios sobre todo lo que quiere comunicar a través de su lenguaje de su tiempo por ejemplo los siete días de la creación que nos quiere nombrar que el hombre y la mujer fueron un lugar fundamental de la creación diferente de las de los otros seres vivientes porque Dios les dio el espíritu el alma aquí está la verdad para la salvación la diferencia que Adán y Eva ven entre los animales y Adán y Eva que tienen el espíritu esta es la verdad para la salvación quiere decir que subrayar y esto ya sé que es un poco de cambio de mentalidad que hace 50 años que está dicho en el concilio no es nada nuevo estoy diciendo nada nuevo pero me di cuenta en el sinodo que hasta vi obispos y se puede decir con toda esa entelez que no se acordaban de lo que decía el concilio no se acordaban se tenían una visión muy fundamentalista de la Biblia muy técnica yo creo que aquí está un tema clave y os ruego que cuando leáis la Biblia en los grupos se tenga presente esta cuestión que es fundamental lo dice la Biblia no lo dice un teólogo y ahora aquí no, no, no es alguien ni progre ni conservador no, no, no lo dice el magisterio de la iglesia y el papa lo ha repetido este papa muchísimo cuando dice que no es un dictado lo hace la Biblia lo escribe según el estilo de aquel momento que no era hacer un cine o una televisión de una persona sino buscar elementos pongo un ejemplo muy claro muy asequible habéis visto que hay dos narraciones en los evangelios de las bienaventuranzas dos solo Mateo y Lucas Mateo nos dice bienaventurados los pobres en el espíritu porque ellos tendrán el cielo bienaventurados más adelante dice los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Lucas en cambio dice bienaventurados los pobres a secas bienaventurados los que tienen hambre y sed a secas entonces uno se pregunta a estos biblistas estos biblistas y antes y otros y que dijo Jesús y que es la verdad lo que dice Mateo cuando los dos son evangelistas palabras de Dios no son improvisaciones miremos a quien se dirigían Mateo y Lucas Mateo y Lucas cuando querían explicar el mensaje de Jesús eran conscientes como nos pasa nosotros cuando hacemos catequesis es diferente hacer catequesis en unos chavalicos de siete años que a los de doce o unos catequesis a gente no creyente pero que les interesa o cuando vamos a casa y la abuelita nos pregunta pero niño que has hecho hoy decimos lo mismo pero nos adaptamos a la persona que está allí delante Mateo está delante de una comunidad de palestinos los palestinos como ahora son gente pobre si les dice bienaventurado los pobres dicen yo ya soy pobre ya soy bienaventurado si les dice bienaventurado que tiene hambre y sed yo tengo hambre y sed somos bienaventurados no Mateo dice no Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres o hambre y sed subrayaba también una dimensión espiritual tanto no basta la dimensión material puramente material que pasa con Lucas Lucas nos encontramos más cómodos porque Lucas se dirige a gente como nosotros en general y a un poco más de una familia o de una situación económica un poco más bienestante y Lucas dice esto si les digo bienaventurados los pobres en el espíritu yo de espíritu toda pobreza pero de material ninguna yo hambre y sed de justicia de justicia toda pero hambre y sed nunca que quiere decir que ellos intentan ver el mensaje de Jesús la verdad para la salvación que es la pobreza en el espíritu y adaptarla para que la gente entienda la comunidad a la cual va en ese sentido nos interesa por tanto aquí está la lectura no fundamentalista decir bueno quien lo hizo lo explicó esto lo explicó otro no no los evangelios tienen interés en que el mensaje de Jesús sea vivo e interpelante no puramente decir ah dijo esto dijo lo otro no no los evangelios nunca son narraciones anónimas ah pues sí interesante no no siempre son interpelaciones y fijaros este ejemplo lo pongo muchas veces porque es tan excelente este de las mineras para sobreviar esto de la verdad para la salvación la verdad para la salvación en ese sentido por tanto tenemos un elemento a mi parecer importante para entender esa cuestión y de hecho el sínodo habló mucho de la inspiración y de la verdad y el papa dice en la exhortación al final os pido que estudiéis más el tema porque claro los latinoamericanos y también un grupo de norteamericanos pidieron al papa cómo se podría hacer para que esta gente que lee de una manera fundamentalista la biblia pueda leerla sin que se piense que es un invento a partir de esa dimensión de descubrir la verdad para la salvación sabemos con espacio y a veces nos ha pasado también a nosotros seguramente que muchos de ustedes han estado en alguna conferencia que ha dado la parroquia y con toda buena fe el párroco ha llamado un biblista y al terminar diciendo que es complicado esa la biblia dejemos estar no puede ser esto es decir que no lo hemos explicado bien porque no se trata de complicar sino de ayudar pero dar como estos criterios podríamos decir más concretos y esta es la preocupación la otra preocupación que está y es el texto más largo de toda la Verbum Domini es como interpretar la biblia va muy ligado a la inspiración como interpretarla claro hace 20 siglos o más siglos que hubo escrito la biblia el antiguo testamento más 20 etc tanto decir como se puede interpretar ya se ha de decir que el papa actual había hablado diversas veces ese tema si algunos de ustedes que seguramente si conocen su libro precioso titulado José de Nazaret lo hace como papa Jesús de Nazaret José Benedicto Jesús de Nazaret en el prólogo ya lo dice esto cuidado con una interpretación puramente exegetical o literaria la biblia no es puramente un libro de literatura que lo es sino que es un libro de fe de creyentes y por tanto además del estudio que los que estudiáis la biblia lo habéis visto el estudio de las formas el estudio de la historia toda esa dimensión que se debe hacer de la lectura ha de haber siempre una lectura biblia no es puramente un libro como quien lee algún libro de Cicerón de César antiguos hemos de usar los métodos pero la palabra de Dios continúa siendo hoy cada vez que leemos la biblia no fue palabra de Dios sino que es palabra de Dios por tanto quiere decir que vuelve a estar y es una lectura creyente y por eso ya lo verán con la profesora Nuria Calduc la gran insistencia del sinodo en la lexio divina que hace unos años que se está moviendo que es un cierto movimiento para los católicos sacado de los monasterios sobre todo para decir hemos de leer lexio divina que decir lección creyente esto se ha de traducir así porque lexio divina dice lectura divina de la palabra de Dios que quiere decir lectura divina lectura creyente evidentemente que uno cuando se divierte o está en casa puede decir voy a leer las historias del éxodo perfecto pero cuando estoy en liturgia cuando estoy en oración no puedo leer puramente el éxodo como quien lee una historia sino como el paso de Dios a través de una historia en fin aquí llegaríamos a muchos elementos pero me parecía que era importante y es aquí donde hay como observaciones importantes para no tener miedo de leer la Biblia no tengáis miedo aunque no hayáis estudiado nunca Biblia mejor se la estudiáis pero decir no no se va a tener miedo si decís alguna tontería y habrá quien esté allí que os diga estás diciendo una tontería pero no porque pueda uno decir una tontería dejemos no no puedo leerla en ese sentido pienso que es importante el Papa nos dice en la Verbum Domini la necesidad porque no conoce la Biblia no conoce la palabra de Dios claro esto nos lleva a otro punto importante que es ligado con este y con el de la verdad y la inspiración pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿por qué es interesante la palabra de Dios? yo leo palabras de poetas de autores sagrados de Santa Teresa y porque de leer textos de la Biblia yo creo que aquí hay una reflexión que convendría que los católicos también tuviésemos clara progresivamente cuando decimos palabra de Dios queremos decir bueno la iglesia quiere decir no es una cosa mía que es palabra que sólo Dios puede decir yo me dirá no pero se la leemos nosotros sí Dios la dice a través de los textos sagrados que la iglesia ha reconocido pero lo que hay aquí es diferente que cualquier otro libro aunque sea por ejemplo el plan pastoral de la diócesis que está muy bien pero esto no es palabra de Dios lo que dice el Papa no es palabra de Dios aunque sea muy importante lo que es palabra de Dios es sólo esto que es la palabra de la Biblia y por qué por qué es palabra de Dios porque en definitiva la palabra es de Dios porque dice lo que sólo Dios puede decir y puede actuar sólo Dios puede decir y actuar lo que es lo que nos salva lo que nos da vida lo que nos da esperanza él toca el corazón de cada persona en aquello decisivo que nadie más nos puede salvar o sea hemos de tener muy en cuenta ya sé que es un tema que sería muy interesante poderlo trabajar y después en algunas preguntas podéis incidir es centrar siempre a ver cuando yo leo un texto cuando lo escucho en el domingo a ver qué es lo que hay aquí de salvación no de narración divertida por ejemplo el domingo pasado era divertido aquello del César divertido porque aquellos querían atrapar a Jesús y Jesús no se deja pero uno ha de decir cuidado que la la anécdota preciosa no nos haga perder el contenido fundamental cuál es el contenido final y a Dios lo que es de Dios esto nadie lo puede decir la palabra de Dios es palabra porque toca el centro de nuestra vida uno dirá hombre no es fácil de acuerdo por eso conviene hacer una lectura de la palabra de Dios global y en clave como veremos mañana si Dios quiere litúrgica pero ya doy el ejemplo cuál es el momento más importante de lectura de la palabra de Dios el día en que las dos mesas sabéis que el concilio habla de dos mesas no de una la mesa del pan y el vino eucarístico y la mesa de la palabra cuando estas dos mesas tienen el mismo manjar es el día más importante del año que manjar tienen anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús el día de pascua que manjar tiene jesús ha resucitado nosotros somos testigos el día en que las dos mesas dicen lo mismo que es el centro de la fe aquel día es el más importante del año día de pascua y por eso durante siglos como sabéis hasta el siglo cuarto no hubo navidad solamente había la pascua y los domingos eran pascuas semanales para resolver lo más importante de la fe es la resurrección de jesucristo en cuanto nos lleva a nosotros también la resurrección no solamente en la vida final sino en cada situación cotidiana de egoísmo de injusticia de pecado que él nos da fuerza tanto podemos decir ah la palabra por esto la eucaristía es tan interesante el año litúrgico porque nos organiza la lectura para ir tocando los temas claves de la salvación a mi me gusta mucho lo que hacen la exclamación que hacen los portugueses me sorprendió los portugueses en la misa normalmente bueno es el texto oficial en vez de decir palabra de Dios le llamamos Señor dicen palabra te salvasado palabra de salvación perfecto porque palabra de Dios de Dios y porque está muy bien esta palabra de salvación para decir ah es esto lo central entonces cuando preparamos homilías en grupos para preparar las homilías cuando leemos la lectura de la Biblia siempre hemos de tener esta perspectiva de la salvación de lo nuclear y por eso es importante tener una lectura de la Biblia que se nos llevaría más lejos pero ya lo podéis hacer en vuestros cursos de ver el centro de la Biblia como es la Pascua y a partir de la Pascua las otras fiestas en cuanto toquen el centro o un lado serán importantes o no tanto porque tocan el núcleo pero claro la Pascua estamos tan acostumbrados a la Pascua que nos parece normal no no es nada normal decir que después de la muerte no hay muerte sino que hay vida es la gran novedad la absoluta novedad y que esto es don de Dios solo Dios puede decir que resucitaremos nosotros no somos incapaces al máximo que los médicos nos pueden ayudar a alargar la vida pero no a superar la muerte a que se ha cambiado en ese sentido por tanto y voy terminando para así poder tener un poco de conversación ya sé que el tema es interesante pero ya y finalmente un punto final un punto de los elementos importantes que salen aquí que es el poner de relieve que esa dimensión de la palabra tiene también una dimensión de acogida hay toda una parte dedicada a la respuesta a la palabra de Dios y por tanto una dimensión la respuesta a la palabra de Dios el número 22 y siguiente cuando Dios escucha al hombre fijaos número 23 y responde a sus interrogantes ah tanto la palabra de Dios no es ahora mira sale esto no me toca sino que la palabra de Dios es salvadora porque responde a los interrogantes dice el texto número 23 en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón la palabra de Dios no se opone al hombre ni acalla sus deseos auténticos sino que los ilumina purificándolos y perfeccionándoles sólo Dios responde la sed que hay en el corazón de todo ser humano como la como la sierva que la canción que hacíamos de Altsalmo la sierva sedienta esta imagen y termino con una cita el papa sabéis que él estudió los profesores los profesores alemanes han de hacer dos tesis y su segunda tesis doctoral fue sobre San Buenaventura y por eso el haber un dominio cita mucho San Buenaventura porque el papa es especialista en San Buenaventura y aquí hay un texto precioso en el número 23 en esta línea dice San Buenaventura el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera sino la plenitud de la felicidad eterna en efecto continúa San Buenaventura la Sagrada Escritura es precisamente el libro en que están escritas palabras de vida eterna para que no sólo creamos sino que poseamos también la vida eterna en la que veremos amaremos y seremos colmados todos nuestros deseos fíjense que bonita esa correlación entre lo que dice la palabra y nuestras expectativas y en esto termina esa parte con una referencia que ahora no puedo leer pero preciosa a María que le da dos títulos nunca dados a María madre de la palabra de Dios y madre de la fe son expresiones para subrayar esa cuestión como acogió de tal manera la palabra que se hizo carne en ella está subrayado tan fuerte de que la palabra no es puramente la palabra que se la lleva el viento sino que para la Biblia la palabra es encarnación es palabra es obra es experiencia y en María se tomó tan en serio la palabra que se hizo encarnación y dice el sínodo terminando en este número hablando de María en el número 28 todos tenemos vocación de ser como María de encarnar a hacer carne no encarnaremos a Jesús pero sí que encarnaremos su presencia en nuestro mundo bien pues vamos a hacer si queréis un turno de de preguntas de aquellos aspectos que queráis destacar o que por favor lo que queréis preguntar levantéis la mano hacéis la pregunta y el padre salvador contestará a todos los que hayan preguntado en la primera ronda en voz alta por favor yo hace dos años me propuse la Biblia entera empezando por los días y por la fecha que escribió la Biblia me leí el Antiguo Testamento tardé más o menos en leer no lo entendía además de no entenderlo me horrorizaba lo que leía eso de una noche pasaba cuchillo 25.000 personas en la época también menos personas se rematarían todas las personas con la población que había en aquella época no podían pasar 50.000 personas a cuchillo y entre los Dios lo sabe porque lo bendició ahora sí y está al final yo me horrorizé de leerlo todo el Antiguo Testamento todo lo que ha dicho está tan preciosamente dicho para el Nuevo Testamento yo lo entiendo naturalmente pero todo eso que nos ha dicho vale también para el Antiguo Testamento o es que la red acerta es simbólica o es que es un reloj de imaginación o es que no lo entiendo alguna pregunta más por favor ha preguntado si lo que ha dicho en la conferencia se puede aplicar exactamente igual a un pasaje del Antiguo Testamento que parecen violentos difíciles de digerir ¿alguien más quiere tomar la palabra? comenzamos la respuesta después así se va calentando el ambiente si hay preguntas yo creo que es muy pertinente lo que usted ha dicho y es verdad que la lectura del Antiguo la lectura del Antiguo Testamento no es fácil hay toda una parte en la Verbum Domini que lo explica la lectura del Antiguo Testamento solo se puede hacer de una manera global y viendo que ha llegado su perfección en el Nuevo Testamento sola no tiene valor tiene valor como pedagogía dice el Concilio es la pedagogía de alguna manera la Iglesia siempre ha sido reticente a eliminar el Antiguo Testamento es decir que hubo un tiempo siglo III y IV que Celso le dijo Orígeres mira como es tan complicado no le hemos de leer el Antiguo Testamento es la tentación y de hecho nuestros amigos ortodoxos casi ni leen el Antiguo Testamento por esa cuestión con toda la Iglesia católica la latina sobre todo sobre todo que a pesar de todo es un camino de pedagogía pero que uno no se puede quedar en ello yo nunca nunca aconsejo comenzar con el Antiguo Testamento nunca sino con el Nuevo y a partir del Nuevo fíjense la liturgia es maestra de la vida la liturgia ¿qué hace? el hilo conductor no es el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento el Evangelio cada año o Mateo o Marcos con Juan y Lucas y entonces textos del Antiguo Testamento seleccionados de los más importantes no los pone todos más aún si ustedes leen la liturgia o rezan la liturgia de las horas verán que en algunos salmos que son los más terribles la Iglesia no los pone como liturgia de las horas tanto ya hay una cierta pedagogía diciendo sí globalmente vale pero hay cosas realmente excepcionales y que si no se hace desde un planteamiento del Nuevo Testamento solo este valor de decir eran tan terribles como nosotros pero a pesar de ser terribles y mucho más pero usted explíqueme el nazismo y todo esto no sé hay también cosas terribles muy parecidas allí es decir es un poco lo que se llama el espejo de la condición humana es verdad pero siempre aconsejaría comenzar porque yo siempre soy partidario aunque esto ya veo que los biblistas nunca lo hacen explicar primero el Nuevo Testamento porque la Iglesia primero reconoció el Nuevo Testamento y comenzó a recuperar el Antiguo como camino privilegiado para entender a Jesús pero tiene razón en ese sentido mejor que comience con el Nuevo pero mire no aquí no lo que dice la señora me parece importante dejarme decir una palabra que no la he dicho porque cuando Lumen Gentium no de Iberum habla de un aspecto que fue revolucionario para los católicos cuando Pío XII papá Pío XII el año 1943 hizo una encíclica en que dijo católicos habéis de tener en cuenta los géneros literarios que quiere decir géneros literarios que cuando escuchas una poesía es una poesía que cuando explicas una fábula porque hay narraciones que son fábulas es una fábula cuando escuchas una carta es una carta y por eso aconsejo a las celebraciones y cuando hago alguna munición que aparte de explicar la munición ahora vamos a escuchar una poesía y en una poesía uno está así si escucho una carta escucho de otra manera porque no solamente es el contenido sino que es el género literario esto que nos parece revolucionario es reciente para los católicos y Lumen Gentium XII lo repite cuidado los géneros es de la forma como lo explicaban que es muy diferente que la nuestra y también es exagerada porque era una forma de explicar historias y de explicar cuentos si me permite Salvador una palabra seguro que hay muchas personas que tienen la misma experiencia que usted por eso en la diócesis se ofrece una excelente introducción que nos ayuda a leer todo esto en la escuela de teología en la escuela teológica de Ato Manuel González la antigua escuela de la gente de Pastoral a la que yo invito a todos los que tenéis ganas de mejorar y de facilitar la lectura que os vayáis apuntando y veréis cómo vais a disfrutar y parte de estos problemas les van a ayudar a abordar una pregunta más perdona primero de atrás ahora en estos días justamente en estos días justamente asistimos al anuncio del año para en el que se inicia la nueva evangelización o que esto se celebra la pregunta un poco va dirigida ante este reto que es el reto que se nos acerca sobre todo en Europa ¿qué papel según su criterio a ese nuevo diálogo a los europeos ¿qué papel juega la palabra de Dios y también por su interés ¿qué contraste podría tener o no debería tener con aquel primer anuncio a los europeos en su tiempo? Gracias ¿alguna pregunta? Bueno yo voy a la continuación la misma pregunta que esta señora pero yo referente al nuevo testamento pero a lo que no son los evangelios por lo que las cartas el tapatadís el hecho de los apóstoles ¿qué importancia tiene? ¿alguna pregunta más? la carta de San Juan la carta de no sé yo la tía y de San Pablo estas últimas semanas que te han leído lo de la modificación por la fe pues me he quedado a ver a ver de acá quizá hable otra más sí 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 hable yo a lo que veo allí detrás aquí la pregunta es un poco todos los que estamos aquí somos agentes de la orientación en la escuela en la catequesis con niños con jóvenes y con adultos en mi caso no es con niños también con jóvenes pero sobre todo con niños yo me encuentro por ejemplo en la escuela niños que en su casa ya no les hablan de Dios sin embargo por suerte para ellos la mayoría están apuntadas a clases de religión sus padres quieren que otros a lo mejor le hablemos de Dios quizá por tradición pero en contraposición ellos encuentran que la sociedad europea pero en concreto también la española en los últimos la última década se ha descrencializado totalmente y es bien difícil cuando me imagino que también pasará con catequesis de comunión evangelizar los padres no llegan pero luego entroncar al niño o la familia y ver que hay disparidad de valores que ya no reciben nunca bueno pues en ese sentido porque los niños sí son muy receptivos a la palabra de Dios tú les das la Biblia con algo muy sencillo a partir de 8 o 9 años les enseña a buscar cita bíblica a modo de juego y luego le aterrizas en una frase y los niños encantados y son muy sensibles al hecho religioso pero luego en la casa se encuentran con otra realidad así que veo así que veo que los laitos en ese sentido lo tenemos crudo como se suele decir como la es antipro gracias intento responder a estas tres y después continuamos primero una pregunta que me ha que sería un tema más es decir que es un tema que comparto mucho porque también estoy metido en eso que no lo he puesto en mi currículum en el nuevo pontificio consejo para la nueva evangelización y por tanto de esa cuestión a ver yo pienso que la situación actual cuando el papa habla de nueva evangelización sabéis que habla de Europa aquellos países que tradicionalmente fueron evangelizados pero que nos hemos cansado del evangelio o ya lo olvidamos ¿no? él habla y por eso el único cambio que ha hecho el papa cosa importante en la curia romana es hacer un instrumento precisamente para esta cuestión por tanto quiere decir que aquí hay una urgencia sin duda fundamental yo estoy convencido que aquí hay un tema importante a reflexionar que es doble primero explicar me parece que hemos pensado tanto que es normal ser cristiano al menos la manera en la cual que hemos desarrollado poco la novedad cristiana es decir ¿qué quiere decir la novedad cristiana? que evidentemente creemos que en Jesucristo podemos saber lo que es ser hombre y mujer en serio nosotros los cristianos lo dice en un texto que es el más citado de todos los padres el misterio de la persona humana solo se aclarece en Jesucristo yo creo que hemos hablado poco en las catequesis y tal y los curas y los teólogos no es una acusación a nadie lo mismo de suponer como en la cultura española y en la cultura europea se sabe hemos dicho ¿pero por qué vale la pena creer en Jesucristo? yo también me encuentro ahora unos padres el otro día que me vienen ¿por qué bautizar? todos somos hijos de Dios ¿por qué ir a misa si en casa hacemos una oración? yo pienso que esa es la cuestión por lo tanto aquí hay un tema de agudizar muy en serio de decir hemos de hablar los porqués pero ¿por qué vale la pena? ¿y por qué vale la pena esa novedad? o sea nosotros pensamos que creemos no solamente pensamos que en Jesucristo aprendemos a ser persona humana plena otro dirá yo no lo creo y lo respeto pero los cristianos la novedad cristiana tanto sería sobrellado pero sería más largo por eso se llama novia evangelización no porque sean los contenidos diferentes sino porque se ha de decir que es nuevo no es lo normal no es normal casarse por la iglesia ya en muchos sitios no es normal tanto bautizarse ¿qué quiere decir? hemos de acentuar que es nuevo esto aunque en un tiempo y muchos siglos fue normal no era nuevo era lo que tocaba por tanto el surrayar eso sería un tema más de reflexión más iría más allá pero es un tema interesante yo creo que es una de las cuestiones hemos de acentuar en más el por qué por qué vale la pena ir a misa pero por qué o sea el agudizar el ingenio pero en la respuesta estaría el tema de la novedad pero sería un tema largo solamente lo apunto como algo que quizás os pueda sentir si os interesase en el último sinísimo número de fase de la revista de Centro de Paz de Rúrgica he hecho un artículo precisamente sobre este tema porque estoy preocupadísimo porque es la pregunta que ahora nos estamos haciendo cuando la gente dice no bueno somos buenas personas ya basta y cuántos padres de vosotros o padres o abuelas o abuelas que vienen mire yo he educado bien a mis hijos uno es cristiano el otro no pero es muy buena persona perfecto que sea buena persona pero nosotros no solamente queremos que la gente sea buena persona creemos que tengo una referencia a Jesucristo cómo hacer que respetando sin forzar a nadie ¿no? pero si dicen no pero es que merece la pena además de ser buena persona tener una referencia porque es el que nos enseña en el fondo que ser buena persona pero hay aquí estaría un tema yo pienso que esto es urgentísimo a mi parecer bueno segundo punto el los textos básicos aquello que decía usted sobre los textos que no son los evangelios ahora un tema un poco más complejo porque las cartas paulinas de San Pablo las cartas de Juan que usted dice son son lo que llamo yo de segunda generación con todo el respeto de un hombre que lo explica en el centro por tanto segunda generación en el sentido mejor de la palabra es verdad que hay algunas cartas que se entienden enseguida pero no todas porque no son narrativas los evangelios aunque a veces son complicados tienen la ventaja que son narrativos son cuentos y por eso el señor ha hablado muy bien de los chavales lo entienden mejor que nosotros porque son cuentos en el mejor sentido de la palabra narración de parábolas también las cartas no son son más elaboración evidentemente usted ha dicho el texto de romanos 9-11 es dificilísimo porque es la gran cuestión de decir cómo es que siendo elegidos los judíos se da preferencia a los no judíos es complicado y por eso lo hacemos poco los curas pero la liturgia lo dice que a veces no es necesario leer la segunda lectura en los domingos pero no para ir más deprisa en la misa necesariamente si sino por decir bueno hay un proceso y yo pienso que en el momento actual a veces conviene decir centrémonos en el evangelio y en lo que el antiguo testamento ayuda en el evangelio y otro año ya nos centraremos en lo otro pero vaya son temas para plantear interesantes y después este tema que usted ha planteado de la desincidencia en lo difícil de la catequista solamente una respuesta pero muy fácil pero que la creo profundamente yo creo que en momentos de transición como estamos de ciertas dificultades en transmisión de la fe nos hemos de centrar en Cristo por Cristo y en Cristo y si no podemos explicar otras cosas no las expliquemos es decir yo creo que la centralidad de Jesús de Nazaret hombre entre los hombres profeta hijo de Dios muerte resucitado ha de tener absoluta prioridad y ya llegan a otras cosas es decir de alguna manera a mi parecer aquello que decían desde el verbo abreviado pero si no puede distraernos y a veces pasa a nivel político o social cuando hablan los obispos nos da la impresión que hablan de cosas que son que distraen del centro porque suponen que el centro ya lo trabajamos no se siempre lo trabajamos el tema más central yo diría pero también es discutible y sería un tema a trabajar porque el tema de la catequesis de subrayar esa centralidad absoluta del cristianismo en una persona no en una idea evidentemente que esta persona da ideas pero es la historia de Jesús de Nazaret vamos a otras preguntas ¿alguna pregunta más? sí, dos ¿quién tiene la palabra? yo me hago la gente es una persona de barrio o igual como se quiera la gente se apunta al alucinamiento a la iglesia pintura música esta me encanta con las compañeras que yo me lo paso le hablan a Dios ay, es verdad me he visto que anden a Dios más que bien y yo en la verdad se dice vente a la iglesia ah, no, no la iglesia no puedo dar la iglesia que Dios ha entornado entonces yo me pregunto que habría que hacer para tragar a la gente pregunta que habría que hacer para ayudar a que la gente que le puede animar el tema de Jesucristo se apunten a la iglesia donde dice que se aburre nos puede contar a nivel personal algún caso de converso de Lilar o de otras religiones en Barcelona en Italia con deseo de conocer nuestra fe de entender lo que le ha pasado en su conversión tiene su deseo de conocer la Biblia lo que ha preguntado la señora pero usted me pide preguntas de discusión claro porque evidentemente no, no es interesante yo pienso que aquí hay todo un proceso evidentemente que nuestra iglesia todos hemos de encontrar pero evidentemente ahora sería más largo de poder contestar y más también más problemático ¿no? yo pienso que aquí hay toda una cuestión más de fondo de que estamos a mi parecer en una etapa y por eso estoy tan contento de la Verbum Domini porque nos lleva a los temas de los fundamentos de los fundamentos la Verbum Domini no habla de moral de todo eso no, porque dice bueno, ya llegará la moral claro que hay una moral cristiana evidentemente pero centrémonos en lo fundamental para llegar ¿no? y sobre todo una cuestión que yo pienso que la hemos olvidado en esta línea de lo que he dicho antes a mi parecer que es esto la parte que habla aquí de las respuestas es decir yo creo que deberíamos hacer unas catequesis y un diálogo en el cual se vea que la fe que Dios responde de una manera gratuita sorprendente pero responde a las preguntas humanas yo creo que o si no no saldremos del agujero no es una cosa más creer en Dios nosotros creemos que es una cosa más en el sentido mejor pero que responde de una manera sorprendente que yo no podría generar esto que leíamos de las esperanzas de los anhelos pienso que esta cuestión que es importante yo pienso en la catequesis no solamente saber los siete sacramentos saber pero ¿por qué siete y no diez? y cuando explica el Concilio de Florencia o Santo Tomás o Raner pues que son los siete momentos importantes de la vida también tener un poco cuando aquello que dice uno bueno a mí me es igual hay tres dioses pero si el Papa dice cinco pues yo creo en cinco tonterías pero quiere decir que no ha habido una reflexión para poder no que lo deducamos de la razón pero si ver que es plausible aquello tan bonito de San Agustín sobre la Trinidad toda persona es mente corazón y espíritu y como Dios está en todos los sitios ha de ver un Dios para la mente para el corazón y para el espíritu pero bueno esto no se alargaría para hablar de la Trinidad para que entendáis no para decir un ejemplo precioso de San Agustín que él hablaba a la gente decía ¡uh! la Trinidad aquello de San Agustín famoso que Iván siempre no entendían el misterio sí la Trinidad es para decir que Dios está en todos en toda la persona no solamente en la cabeza no solamente en el corazón no solamente en el espíritu sino en los tres que en aquel momento era la forma de entender a la persona humana pero bueno nos alargaría otros temas pero ya veis que aquí hay una cuestión clave esto que te preguntaba es muy interesante el tema sí que tengo experiencias de aspectos de conversos yo creo que hay una cosa clave que he encontrado en diversa gente en un trabajo que estamos haciendo en Barcelona de los recommandsants que decimos de los que vuelvan a comenzar damos un trabajo pastoral de pequeños grupos de los que reencuentran un poco en francés lo decimos porque se fue de moda los que vuelven a comenzar ¿no? esa fascinación un poco por Cristo es decir las religiones son anónimas son el nivel son cosas como etéreas esa centralidad que a nosotros nos parece obvia de una persona es algo que realmente fascina y por ejemplo leer el evangelio de Marcos no se queda la primera vez que lo lees el evangelio de Marcos la primera vez que lo lees esa fascinación de la persona yo pienso que hay aquí un camino también y otro camino importante obviamente también es la coherencia de la persona que lo asume pero la coherencia que no quiere decir que aquella persona todo lo hace bien yo conozco uno que siempre me dice suerte que alguna vez me has dicho que tú no haces bien las cosas porque o si no yo no podría ser de nada no hay nadie que haga todo bien es decir que la condición humana es condición también de pecado de limitación yo pienso que eso es un tema que también sería largo de hablar si no hay una condición humana de acogida no hemos de tener vergüenza de reconocer nuestros pecados pero no para hablar de pecado sino para ver que somos condición humana y que es gracias al señor que somos capaces a pesar de todo de continuar y termino así cuando la gente dice oh claro los católicos no sois buenos y es verdad y en cambio la iglesia católica es la buena como puede ser que no seáis buenos cuidado nosotros creemos que la iglesia católica es la católica la que tiene los medios plenos plenos para la salvación esto es nuestra fe pero esto no quiere decir que los que estemos dentro seamos los buenos para estar dentro de la iglesia solo se quiere ser bueno no serlo sino querer serlo querer serlo no somos los mejores porque tenemos gente que no está en la iglesia que son mejores que nosotros ética pero nosotros creemos honestamente que estamos en una comunidad que a pesar de todas sus dificultades de todos sus pecados tiene los medios mejores y por eso pero nosotros queremos estar porque no estamos aún plenamente estamos en camino por eso es muy importante decir cuando uno está en la iglesia está en camino nunca está en la perfección y por tanto es una iglesia en la cual hay pecado nuestro de los otros no somos los mejores el concilio en Numen Gentium 14 dice cosa gravísima para los católicos dice los católicos son los que tenemos los medios mejores y por tanto que seremos juzgados más duramente más duramente es decir que para sobrellar la iglesia es santa por los dones santos que tiene hombre padre pero no se ha dicho que la iglesia sigue santa por la palabra de Dios los sacramentos que son santos a pesar de que la lea o a pesar de que celebre son santos pero los que celebramos los que participamos no somos santos somos en camino de ser santos y esto es lo que nos hace estar en la iglesia si no apaga y vámonos gracias buenas noches y hasta mañana si Dios quiera a las siete y media para oír de nuevo la aportación del par de salud gracias bueno que año gracias